Y yo le dije, él me dijo, mira Anoy, qué casualidad, un día yo le pregunté a Jackie Núñez de Risco, que cuando yo, cuando él llegara, que él le dijo, Jackie, cuando yo llegaré a la cima con mis canciones, y él le dijo, cuando los niños y los locos repitan tu canción, de alguna manera me siento agradecida de Dios, porque entiendo que los niños y los locos repiten mi canción. Gracias. Y vamos a hablar con la alcaldesa Hanoi Sánchez. ¿Quién es Hanoi? Bueno, Hanoi es una súper mujer, alcaldesa, no, una mujer normal, alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana, en la República Dominicana. Si quieren saber dónde queda San Juan, ustedes agarran el mapa de la isla de Santo Domingo, y pasan una cruz, y ahí en el centro del corazón de la isla está nuestro municipio de San Juan de la Maguana. Y cuéntenos cuál ha sido su función, a qué se ha dedicado, cuánto tiempo tiene en el cargo. Bueno, primero, yo decía, hoy precisamente decía, yo recuerdo, de que yo no pertenezco a ninguna familia, no vengo con un familiar político, ni esposa, ni hermana, ni sobrina de un... Y con una coyuntura importante que me diera la oportunidad de llegar a alcanzar un cargo político. Sin embargo, yo vengo del servicio, del trabajo con la gente, les tenía, era selección de mini baloncesto de mi ciudad. Luego era, estaba con la reina, con el carnaval, con las patronales, con Bellas Artes, era profesora de teatro cuando tenía, y balé, cuando tenía unos 14 años. Entonces, luego estaba en el coro, y decidí estudiar arquitectura. Me gané el premio como a la joven del año, no le voy a decir en qué año gané, no, no, no puedo decir el premio a la joven del año. Luego, cuando fui a la universidad de Santo Domingo, estudié arquitectura, regresé a mi ciudad a hacer cosas. Soy la primera profesional de mi área que vuelve a su ciudad, porque todo el mundo se quedaba... Se quedaba fuera del año. Sí, entonces, ahí nosotros ganamos, vivimos y nos ganamos el premio como a la profesional del año. Luego, ¿qué les sigo contando? Un día decidí, le di a mi marido, pero yo veo que trabajamos para otras personas que llegan a la alcaldía, a la semamería, a la presidencia, ¿y quién dijo que yo no puedo? Y mi marido se queda pensando, y me dice, claro que tú puedes, yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo vas a hacer. Y entonces, bueno, empezamos. La gente creía que estábamos bromeando. Que fue relajando. Que fue relajando, y empezamos a hacer el trabajo. Ganamos a la interna del partido de la liberación dominicana en ese momento. Y luego ganamos, fuimos la primera mujer en aspirar, primera mujer en ganar. ¡Wow! Y también Jazz es el primer alcalde de la historia que tiene cuatro periodos consecutivos. ¡Poderoso! Incluyendo a uno de seis años. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Realmente la consideramos una mujer indeterible. ¡Ay, lo que falta! Merecedora de esa operadora. ¡Gloria a Dios! Pero sabemos también que usted hace horas sociales, cuéntenos de eso. Bueno, mi trabajo, yo tengo dos grupos que me aman. Y esos dos grupos son muy interesantes. Los grupos que más me quieren son dos. Los niños y los locos. Y me encantó eso cuando yo le hice el comentario a un amigo, me dijo, él es compositor, cantautor. Y yo le dije, él me dijo, mira Anoy, qué casualidad. Un día yo le pregunté a Jackie Núñez de Risco, que cuando yo, cuando él llegara, que él le dijo, Jackie, cuando yo llegaré a la cima con mis canciones. Y él le dijo, cuando los niños y los locos repitan tu canción. ¡Wow! Entonces hay una actividad que yo hago muy hermosa, que se llama Yo le sirvo a mi pueblo. Les voy a mostrar parte de las cosas que estamos haciendo. Yo le sirvo a mi pueblo es una actividad que hacemos para niños. Invitamos a todos los niños. En principio tenía, era de otra manera. Empezó con personas ricas que se hacían, se los tenían de camareros. Le donaban regalos a los niños pobres, buscaban a los niños de compasión, del orfanato, todos sentaditos, organizados. Y entonces uno se vestía de camarero y los atendía a ellos como reyes. Pero luego eso se fue poniendo tan grande, tan grande, indetenido. ¡Ya! Que empezamos a hacerlo de otra manera. Le damos regalos a todos los niños. Se le da un ticket de, la convocatoria es como un ticket. Ese ticket de oportunidad de las rifas de las bicicletas. Pero cuando están en las puertas, aunque no tengan ticket, todos los niños son premios. Todo el mundo, no importa de dónde vengan, ¿me entiendes? A todos les damos un regalito. Este año estamos dando el regalito más importante, es una alcancía. Vamos a ver aquí. Es una alcancía. Enseñándoles a los niños a ahorrar, yo les hago el cuento. Yo vengo de una familia muy pobre realmente. Y a veces cuando me daban dos centavos, yo siempre guardaba un centavo. Y ahí les daba el regalo de la madre, el regalo de mi profesora. Y yo les digo a ellos que yo fui ahorrando, ahora que hasta esta casa la he comprado. ¡Ay, santo! ¡Poderoso! Y entonces les enseño a los niños el valor del ahorro, que no hay que tener mucho para ahorrar. Lo único que hay que ahorrar es la parte de lo poco o mucho que usted tenga. Entonces lo promovemos. Le damos la alcancía, le regalamos golosinas y también juguetes. Entonces, aquí tengo una cuenta de las bicicletas que les regalamos. Hay que reconocer que todo eso, la mayoría, son obsequios de las personas. O sea, nosotros nunca trabajamos por una comisión. Nadie nos tiene que regalar nada porque les compremos. Pero sí nos regalan bicicletas para los niños. Ese es el único regalo que ellos nos dan. Y que se involucran con la obra. Exactamente. Es un regalo de bicicleta para los niños. Y ya ustedes se imaginan. A veces les pongo hasta 100 bicicletas. ¡Ah, poderoso! Muy bonito, muy bonito. Pero me encanta hacer felices a los niños. ¿Y saben por qué me gusta mucho? Hacer felices a los niños. Porque yo recuerdo cuando yo era pequeñita, me mandaron a llevar el desayuno a la escuela a mis dos hermanitos. Y yo iba por la calle. Yo tenía como seis años. Y yo iba por la calle a llevar el desayuno. Y yo vi un señor que había una fila de niños. Y yo me puse en la fila de niños. Y él me regaló un bombón. Un bombocito. Y yo no olvido ese bombón. Y como yo sé el valor para un niño, que la oportunidad de regalarle algo y darle cariño, pues yo lo hago con muchísimo gusto. Porque alguien lo hizo conmigo. De manera muy simple. Pero él no sabe que todavía hay un valor. No sé quién realmente. Pero la marca que dejó y lo que sembró usted. Y eso es lo que usted hoy está haciendo. Sembrando esperanza, alegría en esos coraciones de esos niños. Que van a ser el futuro de mañana. Así que Hanoi la consideramos una mujer súper indetenible. Que ha venido desde abajo. Una mujer luchadora, esforzada y valiente. Que el día de hoy puede ver los resultados. Pero no quiero despedirme sin decirte algo muy importante. Que yo creo que es clave en mi vida. Yo soy una mujer de mucha fe. Una fe inquebrantable. Una fe que no la mueve nadie. Y a veces esa firmeza de lo que yo creo, de lo que yo pienso, a veces la gente se pone dudosa. Y yo le digo, no sean tontos. No le quiten la gloria a Dios. Una mujer indetenible. Que mueve montaña. La fe mueve montaña. Dios te bendiga. Eso.